Salas frayao de traballar y el equipo nunca no ¿Dónde vas a estar mejor? Que en el chibre de Montsida mala pa' morrer Si no te encuentras ya muy bien, seguro que estás aquí Te harás en el chibre, te harás tomando un culín ¿Contra las? ¡Nunca arrastrarás! ¡Hombre refranero! ¡Maricón o pilonero! ¡Dios! Estoy muy cansado, yo no puedo seguir, sigue tú ¿Cuánto tiempo llevamos entrenando? 5 minutos y 32 segundos 33, 34 Eso está mal, llevamos por lo menos 4 Hay que ir pensando en tomar un vino y un pincho Un vino y un pincho, cago en rostro Y cago en rostro y cuarenta Cuarenta caches de sidra y luego Por Dios, un poquillín de esfuerzo, de concentración Pero es que estoy yetute ¿Quién te dijo a ti que para el tute había que entrenar y hacer gimnasia? A ver, hay que entrenar Hay que entrenar Vilo en la TPA, díxelo el otro día ¡Chusnorris! El roxo este que está todo el día enganchado en una maginona ¡Así, la! ¡Ah! ¡Ya! 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 Pero, papa, está aquí quieto Para, para Para, que me ha dado una luma al jeje de esos Y voy a quedar huerpo, ¿no anda? ¿Qué faes? ¿Quién razón él? No hay nada que hacer de gimnasia El tute y cosa de tres paisanos Farias, furnier y pacharán, contra ¿Ya estáis con lo del tute otra vez? Sí, Martino, que sí, calaboca Que este año tu padre y yo ganamos como aire Sí, sí, como el año pasado y el anterior Y veinte años perdiendo en la primera partida Y mayor, porque yo a esa hora ya tengo una cita con Sarapova Para jugar otra partidina, hombre Así que cuando antes acabemos, mayor ¿Cómo yeo? ¿Cómo yeo, Antonio, Antonio Blanedo? Porque es un poco de seriedad Que hay cuarenta Cuarenta cases de cirra y suero Y cual tienes razón Que tenemos que tomar mi diez Y ese ye, el truco del albendrucu Y luego tenéis este otro Y ye, el truco de la manga Guárdese una carta en la manga Desesla ahí Repartís les cartes Pintan bastos Cogís les tuyes Y cuando te toque la que pintes ¡Vasca! ¡Viva ahí! ¡Tos iguales! ¡Viva, madre! Oye, ¿enterástete de algo? Sí No Yo tampoco Vamos pa'l mar ¿Qué es que fagamos? Yo tengo un cachufierro en el celebro Y faime de parapeto a la entendedera ¿Y de cuando la guerra, fío? O de comer muchos lentejes, no lo sé Qué lástima, qué lástima Cuarenta caches de sidras Cuarenta caches de sidras Son muchas caches Son casi cincuenta Bueno, son más que las que bebe la charanga de los enfilados Aquella del martes de campo A ver, a ver, Selikino Ya muy fácil Solo tenéis que tener en cuenta No, yo lo único que tengo que tener en cuenta Y es que a la misma hora Tengo una cita con la Sarapova ¿Eh? Así que no me como más la bola Porque estos trucos son pa' mariconchi Son una mierda ¡Ah, amigo! ¡Ah, cabalamos! Ya me extrañaba a mí ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Eh, Toñín? ¿Qué? ¿Qué más rajate, no? ¡Bas rajate! Como siempre ¡Cagón! Oye, a mí no me faltes al respeto, ¿eh? Tengo más cosas que hacer que jugar a la mierda A la partida del tute A mí no me hables así Porque te arrebiento, ¿oíste? Te arrebiento ¡Shh! Tranquilinos, tranquilinos No me os pegáis Que hay que llegar vivos a la partida Pues sabes lo que te digo, Toñín Que si nunca quieres jugar conmigo Nun suegues Hasta que lo dijiste No juego más contigo Que no ¡Y punto! ¡Suegues tu guaje! ¡Y ya está! Pero si yo no sé conchugar, Petiso No sé Bertino, caramba Marchaste y ve con los tirantes Y está cortándoseme la circulación y los huevos Dámelos pa' acá, anda, fío Cuarenta Cuarenta caches de sidra ¿Cómo pude palmar cuarenta caches de sidra? No te enfades, Petiso Vamos a ver Yo no te dije que supiera jugar Díxete que sabía hacer trampes Mátalo, mátalo yo, mátalo ¡Qué salú, hombre! Que luego tienes que pagarlo Y no sabes lo que cuesta mantener a este bichón ¡Redíos! A ver, ¿qué pasó? ¿Que perdisteis la partida? Pues perdisteis la partida, caramba ¿Que si perdimos la partida, Toñín? Que si perdimos la partida Batimos el récord Echáramos en la primer baza ¿Sabes por qué? Porque agarraron al tofeo Faciendo trampes Dios, vaya par de carapijos Pues a ver, Petiso El tú te guía un deporte El tú te guía no es rival pequeño El tú te guía así Tú ya mía, pero tienes gola Tres corres penales Y el chupito Te dijo que olvidasteis el chupito Que ya es lo más importante Claro, claro No, Toñín, no Lo más importante Nunca el chupito Ya la sidra ¿De dónde saco yo ahora Cuarenta casas de sed? Tienes razón Pol pueblo ya te sacaron un mote Llámente el llagar solidario Altafío Devuélveme los tirantes Que no enfago vida de los pantalones Dale, papa Oye, garrete también los calzoncillos Los marrones que tienes enriba la mesita Los... Si no lleren marrones Llen blancos ¡Gracias!